Un consultorio jurídico para que ustedes los televidentes nos envíen sus preguntas si un experto de la Universidad El Rosario, especialista en Derecho, las va a resolver precisamente porque esta es una alianza que tenemos aquí en Canal Capital con una de las universidades más prestigiosas del derecho en nuestro país. Hoy vamos a hablar con la doctora Lilian Caro Díaz, ella es coordinadora de la Clínica Jurídica de Víctimas y Construcción de Paz. Ya les habíamos hablado en otras ocasiones sobre la clínica jurídica, pero repitamos para quienes apenas están llegando a nuestra transmisión, la Clínica Víctimas y Construcción de Paz hace parte de todo un consultorio jurídico de la Universidad El Rosario y trabaja bajo una estructura y la organización de una clínica jurídica. Es decir, el objetivo general de esta clínica es crear un impacto social y comienza prestando una asesoría jurídica en esta ruta particularmente de la reparación integral a la que tienen derecho aquellas personas que cumplen las condiciones de víctima. Según la ley de esta asesoría individual, a los usuarios se analizan condiciones o hechos que puedan llevar a un caso, pues a un litigio estratégico y pues de esta manera se tratan temas de interés público. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿qué le parece si empezamos hablando de que es una víctima? Digamos, que es una persona en estado de vulnerabilidad. Claro. Es fundamental empezar bajo el criterio estricto que la ley dice y bajo el criterio amplio que es la percepción de la gente. Entonces, el criterio amplio, todos podríamos ser víctimas, tú y yo podríamos ser víctimas. ¿Esto qué cubre? La ley previene esto y delimita que es una víctima bajo tres criterios. Uno, haber sufrido un daño individual o colectivo. ¿Esto qué significa? Como consecuencia de la guerra. Sí, ese es el otro criterio, es bajo la óptica del conflicto armado interno. Otro, ese es el segundo, podría decirse, y el tercero sería que este daño bajo el conflicto armado interno ocasione un perjuicio a los derechos humanos o derecho internacional humanitario. La ley 1448, en su artículo 3, lo define muy bien. Tiene dos párrafos en los cuales dice que también serán víctimas el cónyuge, compañero permanente del mismo sexo o de diferente sexo. También los parientes de primer grado consaguinidad y primer grado civil. También asegura que las Fuerzas Armadas no son víctimas, pero que si se encuentran menores de edad dentro de estas fuerzas reclutadas, se llegan a conservar como víctimas. Bueno, hay una persona que efectivamente, digamos, se identifica, cumple las condiciones y cree que puede solicitar alguna ayuda especial. ¿Qué tiene que hacer si es que quiere ser reparada? Normalmente el problema es que estas personas que se conocen como víctimas no tienen el conocimiento de los debidos procesos y es por eso que nosotros queremos ayudarlos a reparar ahí, desde el comienzo, ya que nos dimos cuenta que con la ley 975, que es la ley de justicia y paz, estas personas llegaban a las sentencias sin ningún acompañamiento jurídico, lo cual era muy preocupante, ya que no contaban de pronto con las garantías del debido proceso. Entonces, ellos tienen que iniciar primero con la declaración. Esta declaración se hace ante el Ministerio Público. Dice ese Ministerio Público de la Procuraduría, Defensoría del Pueblo o Personería. Ellos tienen que ir a declarar sus hechos ocurridos. Esto tiene también que ser antes de 1985, el primero de enero. La ley que hizo... A ver, ¿qué quiere decir eso? O sea, daños que se les hayan causado antes de 1985. No, después. Después de 1985. Después de 1985. La ley que hizo... Dar la oportunidad a aquellas personas que no habían tenido registro y les extendió el término de prescripción de su acción. Es decir, nos dejó con la posibilidad de poder ir a declarar de nuevo. Entonces, esto empieza con la declaración entre el Ministerio Público. Después se evalúa. Hay tres ayudas humanitarias grandes. Una que es la ayuda de emergencia, que está a cargo de las alcaldías. Es decir, la persona va a hacer su declaración e inmediatamente, si no han pasado tres meses, puede ser receptora de la ayuda humanitaria de emergencia. Pasados estos tres meses, ya la ayuda cambia. Y la ayuda se llama de transición. ¿Sí? Entonces, esta ayuda humanitaria te van a evaluar. Entonces, tú vas y declaras y te evalúan tu nivel, digamos, de daños causados. Tu nivel de tu hogar. Como si el hogar tiene... Cuántas personas están. Cuántas personas pueden trabajar. Quién trabaja. Si hay niños. Si hay personas adultas. De esto dependerá la calificación que les da la unidad de víctimas. La unidad de víctimas es la encargada de recepcionar aquellas declaraciones. Y de darles las ayudas. Ayudas humanitarias e indemnizaciones. ¿Y ustedes en esta clínica, digamos, si una persona se acerca a ustedes y dice, mire, yo tengo estas dudas, ¿ustedes lo acompañan? Claro, normalmente lo que está ocurriendo ahorita es que ya todas las personas llegan con RIV, que es el registro único de víctimas. De víctimas. Para que tú seas declarada víctima legalmente, tienes que tener esta carta que se llama registro. Es una carta que da la unidad de víctimas súper sencilla, reconociéndote a ti que tú fuiste afectada por el conflicto. ¿Esto qué quiere decir? Cualquier persona puede ser víctima, pero si la persona desea indemnización, debe tener el registro único de víctimas. Indemnización económica, más que todo indemnización económica, porque las otras indemnizaciones todos podemos ser parte de ellas. Sí, está la reparación, restitución de tierras, está la rehabilitación de las víctimas, hay cinco formas, también garantías de no repetición, que es donde nos encierra toda la sociedad. Es ser conscientes de que cada parte de la sociedad tiene que aportar algo, sea pequeño, sea máximo, para este tejido social y construcción de paz en lo que estamos presentes. Sí, pues bueno, doctora Lilian, Lilian Caro Díaz, usted es coordinadora de la Clínica Jurídica de Víctimas y Construcción de Paz. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este consultorio jurídico y nuevamente la invitación a ustedes. Si tienen alguna duda jurídica, que por supuesto la van a resolver abogados especializados del consultorio de la Universidad del Rosario de Bogotá, pueden enviarnos sus preguntas y ya abrimos un correo para recibir esas preguntas. consultoriojurídico arroba canalcapital.gov.com Ahí la recibimos y ya ven, un especialista viene a darnos toda la información pertinente, como una información por lo menos general, a orientarlo, a decirle qué es lo que tiene que hacer. Por supuesto los detalles, ya lo mejor que uno puede hacer es asistir a un ahogado, asistir al consultorio jurídico, porque cada caso es distinto. Entonces lo importante es dar así una línea general, mire, usted tiene ayuda, tiene respuesta. Un caso de eso ya para despedirme, hoy se conmemoran los 15 años de la masacre de Bojayá. De Bojayá. Mañana es una de las pruebas de que se están reparando a las víctimas, mañana empieza la exhumación de los cadáveres. Entonces esto es una forma de reparar, no solo la económica, es decir, cambiémonos el chip de que lo económico es lo único que hace felices a nuestras víctimas. Sí, reparación entendida, digamos, con las dificultades que tiene una reparación, nada va a reparar la muerte de una madre, de un hijo, eso ya, digamos, es un acerto, eso hay que tenerlo claro, aunque esto sea tan doloroso, pero efectivamente una vida no se puede reparar, o un desplazamiento de varios años, eso no tiene manera de reparar. De alguna manera el Estado dice, pues hay algunas compensaciones que yo le puedo dar a usted, y las compensaciones no necesariamente son económicas, simbólicas. Mucha gente quiere simplemente que se sepa la verdad, que en el pueblo, las personas que estaban ahí, el Estado le pida perdón y le diga, no señor, usted no era un victimario, usted no era guerrillero, usted no era paramilitar, usted no era un asesino, ¿no? Porque así fue acusado, quieren que se sepa la verdad. Otras personas quieren que la memoria quede viva, otras saber dónde están los cuerpos para darle de alguna manera su propia sepultura. ¿Qué es el caso de Bojayá? Que creería uno que eso debería estar ya resuelto, pero bueno, lo que están pidiendo muchas personas y el proceso que inicia justamente es el de identificar a muchas de esas víctimas y que cada familia realmente tenga claro que este era su ser querido y pueda darle pues esa sepultura como mejor lo crean. Doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, los esperamos para poner nuestros conocimientos a favor de la sociedad. Muchísimas gracias. Gracias.